Música Queremos denunciar la criminalización de luchas laborales que se vienen dando especialmente en la empresa productora, el símbolo compañía anónima. Esta empresa es la que fabrica las galletas Puig, eso queda en tejerías en el estado de Aragua. Están presos en estos momentos, se han detenido 25 trabajadores acusados de hurto y de boicot a la producción. Entre ellos el secretario general del sindicato de la empresa que se encuentra preso, el patrono de la empresa está utilizando cuerpos de seguridad, especialmente el CICPC, para amedrentar y chantajear a los trabajadores que han venido enfrentando y denunciando todo lo que tiene que ver con enfermedades ocupacionales que se han dado en la empresa. Se han denunciado 245 enfermos, producto del trabajo que vienen desarrollando ahí, de 730 trabajadores. Nosotros entonces demandamos que se investigue esta situación en primer lugar, que se investigue esta denuncia y que por supuesto se tomen las medidas pertinentes para que se liberen a estos 25 trabajadores y trabajadoras que lo que han hecho es defender el derecho de sus compañeros en esa empresa y hoy están siendo amedrentados y están siendo chantajeados por el patrono de la fábrica de galletas Puig.